Bueno amigos, estamos con el profesor Pedro Ley Hombre que es una eminencia en artes marciales mixtas Y además supervisa la carrera de Joel Romero Profe, una pelea importante Sabemos que con el tiempo usted ha conocido muy bien A Jorge Masvidal El crecimiento de Masvidal Y que además ha estado muy cerca de Joel Romero Viene la gran pelea 11 de julio en Abu Dhabi ¿Cómo usted ve este combate entre Kamaru Osman Que es un gran luchador Y Jorge Masvidal que es un hombre que tiene muchos recursos? Buenas tardes Hablar de esta pelea Es un poco difícil Por la situación de que Masvidal tiene raíces cubanas Y a veces uno se va Por el lado de la bandera Vamos a tratar de ser lo más Imparcial posible De hecho Este es el momento de Masvidal Que tiene mucho que ganar Y poco que perder Mucho que ganar porque tiene La posibilidad de De validar un título Y obtener un cheque Con una ganancia Multisatisfactora Las características de este combate Combate difícil Mucho Mucho verán La parte de Kamaru Un individuo Un individuo con una fortaleza física Y un físico Extremo Una pelea Que domina El striking Y también domina El suelo Y quizás Vaya a querer llevar al suelo A A Jiu-Jitsu A Masvidal Masvidal no tiene ese físico Impresionante Pero tiene una serie de habilidades Técnicas Y técnicotácticas Que ha ido Venido adquiriendo Desde su niñez Es un peleador De su género Que Desde niño Se está enfrentando A peleadores De diferentes divisiones Espesos Y mucho más fuerte Que él Hemos tenido la posibilidad De verle En dos o tres ocasiones Entrenarlo con Joel Y Si ha asimilado La fortaleza a Joel Y si ha podido Entrenar con Joel Ese no va a ser El principal obstáculo El físico de Kamaru O sea Es muy adaptable Para él Es decir que Joel Ha ido con todo Y él ha aguantado Ha aguantado En su posibilidad Han entrenado juntos En dos ocasiones Hemos entrenado O he visto Poderle entrenarlo Hemos visto Fuerte El entrenamiento Y no creo que Masvidal sea Un hueso fácil De robar para nadie Algunos dicen Que no tiene fortaleza Para aguantar A gamar A gamar En divisiones de peso La fortaleza Para todo el mundo La misma Hay quien tiene La fortaleza física Hay quien tiene La potencia muscular Que se agravia También en ese aspecto Masvidal es un peleador Bastante lascivo Bastante 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 lascivo Hay quien dice Que no domina el piso Cuidado Estaba oyendo Unos comentarios Ahorita Y eso es bastante En los últimos años Creo que Él ha ido buscando Esa parte Ha ido buscando Mutai Con un especialista Muy fuerte De Mutai Y ha adquirido Un Mutai Muy letal Prueba de eso El combate Contra El combate anterior O sus últimos combates Ha sido prácticamente Puro Mutai Y en el piso Trabaja Bien Por no decir Muy bien El combate Vaticinal en este momento Hacia aquel lado se va No quiero cerrar los ojos Y irme para hacia la parte De mi bandera Pero No va a ser un combate fácil Profe Cómo se puede defender La lucha Cómo un hombre puede aguantar En el caso por ejemplo De Camaro En el caso de Cabif Que son maestros Que lo que quieren Estirarte al suelo En el suelo dominante Cómo alguien que está Sobre todo más en el striking Puede defenderse De ese take down Profe Primero Hay que estar Hay que tener Una percepción De la distancia Y una percepción Visual Muy amplia Que eso es uno De los aspectos Psicológicos Que más Se debe enfocar El peleador Que va a contar Esa línea Creo que Que eso tiene Más Vidal Ha acumulado de años Ha tenido que pelear Desde niño Con Con hombres Ha lidiado combates Siendo un niño Con hombres Y en circuitos Que a veces tenían No todas las regulaciones Que no había No había No había Leyes Él ha soportado Golpes Ha soportado todo Y ha terminado ahí Eso Eso creo que Es lo novedoso De Más Vidal Camaro Realmente Un hombre Muy fuerte Peleador fuerte Golpea fuerte Sacking fuerte Trabaja muy bien El piso Pero se enfrenta Esta vez A un peleador Que para muchos No tiene físico Yo digo que sí Para muchos No tiene pegada Pero ahí están Sus combates Sus combates Y su récord De los últimos combates O sea Si tiene pegada Sí, sí Él ha ganado Si no me equivoco Pero El 90% Por knockado Y solamente Creo que dos Por sumisión Entonces Tiene o no Tiene fuerza En su movimiento Es habilidoso O no es habilidoso En su movimiento Hay quien dice Que es un peleador De pura suerte Los años No son por suerte ¿Usted cree Un hombre Que ha tenido Trece derrotas Y un hombre Que como usted decía Ganar y perdida Porque no tenía Tal vez la guía Porque estaba peleando En circuitos Extraños A veces Callejeros Pero sin embargo Más guiar De los últimos dos años Es diferente ¿No? Creo que ha madurado Creo que ha madurado Mucho Muy bien En su carrera Quizás Este más enfocado Y más asentado En su carrera En este momento Y Y ha tenido Buenos técnicos Que lo están rodeando Y lo están codiando Y lo están moviendo Dentro del mundo De los artes marciales Ha ido Ha ido adquiriendo Cada vez más Conocimiento De este mundo De los artes marciales Lo mismo en el motai Lo mismo en el juicio Eso está aquí Viene de la niñez Y otra cosa Digo yo profe Para ir cumpliendo La entrevista esta Que la presión Está del lado de Kamaru Porque Jorge Cogió la pelea Con siete días Porque Jorge va Sin un entrenador grande Como Mike Brown Que a última hora dio Con el COVID O sea Jorge puede perder Y sabes que Cogí la pelea Con poco tiempo Perdí a mi entrenador principal Etcétera Etcétera El que va presionado Es Kamaru Que también hizo Una preparación Para otro guerrero Ahí está Quizás el problema Es un poco difícil Hacer un cambio De estrategia En un combate Cuando tú Llevas unos meses Preparándote Para un tipo de hombre Para un tipo de peleador Ahora En una semana Cambiar bruscamente Hacia 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 otra forma O otra Visualización De un combate Se torna Algo difícil Que ese profe Con todo el compromiso Le pudo haber pasado A Tony Ferguson Le pasó Que estaba con tanto Con Kavir Le pasó Le pasó Él se vio ciego En el combate Se vio ciego No entraba la mano solda No encontraba nada Pero no encontraba La forma loca Esa De él Pelear Porque se estuvo Preparando Para una forma De combate Enfrentó Es un boxeador puro Sí Fue muy difícil Para él ¿Puede pasar aquí ahora? Yo creo que puede suceder Aún Creo que va a suceder ¿Qué pasa Más Vidal? ¿Qué tiene que perder? Una semana Y aceptó la pelea Una semana Y aceptó la pelea Un cheque Voluminoso Y Una pelea Y un contato nuevo Y un contato nuevo Con seis peleas más Pero Con mucho Que ganar En esa pelea Con mucho que ganar Se puede Puede haber sorpresas grandes No vamos a decir Quien puede ser vencedor Para no verme En un poco Por los lados En Decirla Para algunos aficionados Que No sale la cubanía Pero El combate Es para cualquiera Y Y vamos a ver Que pasa Bueno Muchas gracias Mucha suerte Y que también pronto Yo ver este Con la mano levantada Así estamos esperando eso Llegará el momento Llegará el momento Llegará el momento Y